Muchachos del taller y la oficina Esta canción, esta canción es para ti Está llegando ahora en el éter de la radio Brilla afuera el sol de la ciudad Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán Uno, dos, tres y cuatro Seis, 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 ocho Encerrado entre máquinas de hierro Arrojadora en tu cárcel de allí Y tu ídolo, recostado en la pileta Te regala la alegría de vivir Aunque muchos te escupen, muchos te usan, muchos te usarán Eh, muchachos del taller y la oficina Toma tu café de la obra social Y escucha la canción de la libertad Corre a mirarte al espejo Y ve tu cara de viejo Tan orgullosa, asustada de nada Muchachos del taller y la oficina Estoy creando ahora En la puerta de una fábrica Yo estoy viviendo Mi vida y la tuya ¿Y dónde está El albañil sonriente? ¿Y dónde está La mujer esperando? ¿Y dónde está el dios podrido? El girasol solitario ¿Dónde está la brutalidad? Cío ¿No? ¡Van! 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 1, 2, 3 Estoy en el asfalto de enero comprando churros de cero Pero estoy viendo como las luces se apagan Y nos aplasta la cara Y estoy viendo rutas tomadas Muchachos de 20 años sirviendo una casta armada Yo estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme Yo estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme Yo estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme Yo estoy pensando en salvarme Pensando en salvarme para volver a enterrarme Pensando en salvarme para volver a enterrarme Pensando en salvarme para volver a enterrarme Gracias por ver el video